Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci, esto es The Binding of Isaac y voy a hacer un pequeño experimento con Cain quien mejor para hacer un experimento, ¿vale? Esto está bien para mí, no está bien, es la mierda, nunca está bien nunca está bien que salga este item pero en fin, supongo que no tenía nada, una mierda es mejor que nada, no lo sé en fin, os explico en qué va a consistir básicamente voy a, ya sabéis, estoy pensando en retos todavía no he visto, todavía no se ha publicado el vídeo anterior en el que consigo al fin ese preciado tesoro así que estoy pensando en cosas que puedo hacer pero todavía no he visto si me habéis sugerido algo básicamente lo que voy a hacer es jugar un pequeño reto como decía, que va a consistir en lo siguiente y por cierto, sí, esos sonidos de nariz son mi alergia de nuevo va a consistir en lo siguiente jugaré cada nivel con la siguiente regla, si encuentro la fuerza de la habitación del monstruo tengo que entrar igual quizás no debí coger esto en fin, tengo que entrar y pasar al siguiente piso entrar, luchar contra el monstruo y asumiendo oh no, 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 porque me he metido asumiendo que gane pasar al siguiente piso simplemente es es lo que en lo que va a consistir el reto aunque por el camino me dejé cosas básicamente esas son las reglas de hoy solo para hoy, obviamente, no es algo que vaya a jugar siempre así, pero en fin en fin, no sé qué tal nos irá eso para empezar en el primer piso he encontrado lo he recorrido entero pero supongo que lo que puede pasar en otros pisos va a ser que me deje cosas, que me deje el ítem o que me pueda dejar por ejemplo la habitación secreta que ahora mismo podría haber ido a buscarla en fin, que me deje cosas no sé qué os parecerá este pequeño reto básicamente creo que puede hacer que el vídeo dure 10 minutos o menos y en fin supongo que lo que pensaréis será por qué quieres si ya juegas de pena por qué quieres hacer algo que te lo ponga aún más difícil no estás para cumplir retos no, no, no puedes deja los retos en fin, no lo sé pero en fin vamos a intentarlo vamos a probar y por cierto no estoy utilizando la caca para nada debería utilizarla en fin ese sería un reto que no no interferiría con el tema de los logros del juego y demás que es lo que no quiero es con lo que no quiero interferir así que así que puedo jugarlo sin problemas el primer piso no ha ido mal en el sentido de que he conseguido todo lo que tenía que conseguir vamos a ver qué pasa con el segundo y también como prueba pues lo voy lo voy a uy mierda si empezamos así difícilmente conseguiré nada como prueba pues lo voy a a llevar a cabo o sea lo voy a grabar y lo voy a subir sea como sea he recogido esto porque si encuentro la habitación del monstruo no voy a poder volver atrás según estas reglas así que lo voy a grabar decía y lo voy a subir resulte como resulte esta primera vez si oh esto está bien una mejora de vida repentina si es un fracaso total si es algo estúpido que no merece la pena ser hecho pues no lo volveré a hacer y punto pero pero en fin además me gustaría probar retos diferentes si se me ocurren más si se os ocurren más seguro que hay un montón no me he puesto a investigar aún por ahora solo solo se me ha ocurrido este y un par más pero pero seguro que hay un montón que se pueden hacer sin necesidad de modificar el el juego sin necesidad de usar trucos así que voy a seguir y por cierto todavía obviamente no sé si querréis que siga con la vamos a ver si la habitación secreta está aquí si querréis que siga con la serie si querréis que la deje ya ahora que he encontrado las lentillas la verdad no sé me gustaría conseguir los logros de no sufrir daño me gustaría pero tengo la sensación de que necesitaría otros 300 episodios o algo así para para lograrlos así que no sé en fin tenemos el título de de química la verdad no no es una gran ayuda para Caín al fin y al cabo ya tengo el pie de la suerte me conformo con saber que las píldoras no son malas no necesito identificarlas y aquí puede estar la habitación secreta lo que no he pensado es si si wow si se me permite buscarla una vez veo la habitación del monstruo supongo que sí porque en este caso no se trata de volver atrás así que voy a poner una bomba oh no tengo bombas así que supongo que no vale vamos a a seguir adelante entonces y tenemos otra versión oscura parece que es el día de los monstruos sucios en fin aunque supongo que siempre están sucios la verdad es que pinta de limpios tampoco tienen pero ya sabéis a lo que me refiero vale vamos monstruo en fin estoy me estoy quedando callado porque me pica la nariz como de costumbre estoy intentando rascarme con movimientos faciales exagerados así que vamos a ver en fin en otro orden de cosas hoy ya sabéis que siempre tardo en subir los vídeos un montón pero hoy youtube ha anunciado en el momento en que estoy grabando esto que probablemente sea 8 meses antes de publicarlo o algo así youtube ha anunciado que que va a permitir los vídeos a 60 imágenes por segundo en un futuro lo cual está muy bien para los juegos muchas veces cuando muestro un juego no no puedo mostrarlo del todo bien o sea no se ve tan fluido así que eso está muy bien para algunos juegos que pueda mostrar en el canal ahora el problema será si contaré con espacios suficientes y me las apañaré para grabar también a 60 imágenes por segundo en lugar de a 30 porque el archivo de vídeo pues me ocupará bastante más y me requerirá bastante más del ordenador así que veremos lo que pasa en cualquier caso no le afectará al pequeño Isaac aquí porque si no me equivoco en fin bueno no sé no creo que Isaac sea uno de los juegos que necesite que aumente su su tasa de imágenes por segundo para los vídeos creo que estamos bien más o menos así ¿verdad? vale tenemos la llave esqueleto voy a recogerla puede irme bien si si encuentro wow 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 quítate de en medio de los disparos puede irme bien si encuentro suficientes habitaciones de ítem o tiendas y demás así que en fin vamos a ver si no nos va del todo mal con ello este reto además si lo he elegido es por algo y es que en principio a no ser que me salten muchos objetos en principio sería no me estorbaría para cumplir el tema o no me estorbaría demasiado para cumplir el tema de no sufrir daño en los en los pisos que me faltan digamos que es compatible estoy vale estaba fallando todos los disparos era la impresión que tenía que estaba fallando los disparos a los enemigos grandes vale vamos a ver si terminamos con esta gente venga mueremos gracias y en fin no sé de qué estaba hablando estaba mencionando lo de youtube como de costumbre me meto en un off topic porque me pongo a jugar a Isaac y es un poco como el el juego comodín en el que termino hablando de todo lo demás del canal sin sin necesidad de de hacer un vídeo para hablar sobre ello no voy a hacer un vídeo solo para comentar que youtube va a permitir 60 imágenes por segundo la verdad es que en algunos canales ya lo están en algunos canales no han subido algunos vídeos hay un trailer de no recuerdo ahora mismo que juego pero lo vi y se veía se notaba un montón la diferencia con los 60 frames por segundo ahora ahora el tema es que la gente consiga aprovecharlo digamos que la gente sea capaz de igualar esa esa calidad bien con sus propios contenidos lo cual es complicado también porque al fin y al cabo los vamos bien al fin y al cabo una cosa que pasa con los vídeos es que muchas veces los vídeos subidos oh dios eso ha estado fatal los vídeos subidos por los por los usuarios no tienen el mismo nivel de nitidez que los vídeos subidos por por empresas y demás y es que es difícil por empresas de videojuegos quiero decir y es que es difícil encontrar la codificación y demás apropiada que que quede mejor luego en en youtube en fin estoy estoy marcándome un off topic aquí muy 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 grande digamos y están saliendo unos patrones de habitaciones que hacía tiempo que no veía y por cierto ya he perdido el tema de no sufrir daño ¿verdad? en fin vamos a ver oh dios no 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 quítate de en medio ¿por qué? pero cuántos golpes he encajado ahí me he llevado como tres golpes ¿verdad? eso ha estado fatal muy muy mal y de repente tengo poca vida en fin por ahora no estamos notando mucho la diferencia con oh bien genial quería poner una bomba ahí pero parece que en su lugar he plantado un pino vamos a entrar aquí en la habitación secreta ¿vale? y por ahora decía que no se está notando mucho la diferencia con un con una partida normal supongo pero en fin vamos a ver estaría bien encontrar la habitación del ítem porque si no me voy a quedar sin nada sin sin él ¿vale? en su lugar encontramos la tienda y tengo llaves suficientes así que entremos y compremos algo quizá una cosa que plantearía este reto pero no en esta partida porque he encontrado la llave esqueleto sería una mayor decisión de o una mayor apuesta sobre las tiendas genial si en en plan si encuentro la tienda sobre las llaves quería decir si encuentro la tienda antes de encontrar el monstruo o sea perdón si encuentro la tienda antes de encontrar la habitación del ítem tendría que decidir si entrar o no al fin y al cabo podría no tengo bombas pero podría comprar una aquí supongo voy a comprar la pila lo cual carga mi mierda de nuevo no me va a servir para mucho si sigo con este ítem voy a comprar el corazón postizo y voy a continuar como decía si encuentro la tienda antes de la habitación del ítem pues la decisión sería si abrirla o no porque al fin y al cabo puede que no encuentre la habitación del ítem y si no he usado la tienda pues también me quedaría sin usarla así que así que en fin no sé por qué me invento retos cada partida normal es un reto para mí cada partida sin más simplemente sobrevivir cinco minutos más vale y hemos encontrado la habitación del ítem así que el juego parece que no tiene mucho interés en hacer este reto interesante creo que el propio juego opina opina lo mismo dice para dice para qué quieres retos no voy a participar en esto ya te humillo bastante de manera normal así que no voy a no no voy a colaborar vale tenemos el saquito de bombas lo cual es interesante si consigo bombas antes de encontrar el jefe puedo y voy a conseguir bombas si me paso este monstruo puedo como puedo volver atrás y conseguir esas cosas que necesitaba con bombas así que así que en fin espero conseguir al menos dos bombas y salir bien parado de esta espero conseguirlas fácilmente no solo por el saquito sino por el enemigo que tenemos aquí aunque el saquito debería ayudar bastante y como todavía no hemos encontrado el monstruo pues puedo volver atrás aunque intuyo que no va a faltar demasiado para encontrarlo probablemente si me dirijo a la derecha una vez salga de aquí esté ahí y en cualquier caso aquí tengo las dos bombas y vamos a empezar a usarlas voy a gastarlas ahora mismo una para recoger esto y la otra más atrás para recoger para romper la piedra azul que había aquí dentro de la tienda vamos a ponerla aquí y tenemos la roca pequeña vale será una gran ayuda que recupero una de las bombas bueno en fin no voy a preocuparme por las bombas al fin y al cabo ahora voy a tenerlas voy a tener unas cuantas mientras siga viviendo mientras siga sin morirme así que vale y aquí tengo más la roca pequeña me va a ayudar definitivamente parece que ya de por sí nos ha aumentado el daño pues en fin bastante para este piso más adelante seguiré necesitando mejoras y ahora mismo tenemos a Gurdie vamos a liberar vamos a limpiar por decirlo de algún modo este lado y vamos a ver si si salimos más o menos bien oh dios no sueltes tantas moscas porque oh dios porque sueltas tantas moscas vamos a ver si salimos vivos de esta supongo que que sí que podremos pero en fin no sé me estorban todas estas piedras a la hora de esquivar y si suelta tantas moscas como estaba soltando antes puedo verme en apuros vamos bien un poco más sé que podemos hacerlo venga esa mosca debería haberse debería haberla matado con las lágrimas no sé cómo me ha encajado ese golpe de repente la tenía en mi cara y vamos a acabar con estos venga no dispares gracias tenemos una bomba tenemos una caca y tenemos leche pasada tenemos que seguir así que vamos a seguir y estamos en las cavernas dos de algún modo tengo la sensación de que esto está durando incluso más que cuando que cuando juego normal así que el reto no está funcionando no está yendo bien pretendía que fuera pero en fin mejor mejor yo me estoy ateniendo a las normas que tengo no es culpa mía que el juego me esté permitiendo explorar los pisos enteros y tenemos el gato muerto no lo recojas no tenemos suficiente con este reto así que no lo recojas vale me he llevado otro golpe muy estúpido ahí y de repente el daño que decía que hacía bastante parece que que no se me se me antoja poco se me antoja pequeño así que vamos bien esa araña está ahí tímida y vale se le pasó la timidez bien vamos a seguir por aquí tenemos ahí la tienda oh venga voy a entrar porque al fin y al cabo tengo llaves de sobra así que entraré y veremos si consigo algo vamos allá y tenemos pues si me voy a llevar el corazón postizo y ya está y además voy a recuperar este de nuevo por lo mismo por si acaso no puedo volver voy a poner una bomba aquí y no hay nada así que vamos a seguir o de verdad la alergia o lo que sea me está molestando mucho para hablar hoy quizá no esté no sé no sé haciendo tantos ruidos como otras veces o no se esté notando tanto pero internamente lo estoy notando bastante me está molestando mucho debería quedarme callado el resto del vídeo y ya está quizá gesticular o dar golpes en la mesa no sé en fin vamos a seguir por aquí y tenemos a estos enemigos el arcade otra decisión el que podría tomar pero no voy a entrar no voy a emplear dinero ahora mismo en entrar al arcade sé que también podría serme útil que también podría eso ser una decisión a tomar para no venga para porque no voy a llegar a utilizar el dinero quizá y demás pero por ahora no voy a entrar no me apetece y tengo la sensación de que sí que puedo aprovechar más el dinero así que así que eso no entraré por cierto os he hablado de cómo funciona el modo cooperativo de de reverse cuidado cuidado venga te dije cuidado básicamente en el modo cooperativo oh dios de reverse que os recuerdo va a ser solo local cooperativo local no va a ser online el jugador 2 cuando pulse cuando pulse start cuando pulse para jugar lo que hará será quitarle un corazón a Isaac un corazón de vida que será para el jugador 2 y aparecerá un ayudante un ayudante un bebé pequeño volador un ayudante de los de siempre solo que serán unos ayudantes exclusivos para el cooperativo no serán los ayudantes normales y ese ayudante será manejado por por el segundo jugador con parámetros parecidos a a los que tiene vale vamos a usarlo porque no con parámetros parecidos a los que tiene Isaac equivalentes cuando ese bebé muera cuando ese ayudante muera pues se pierde el jugador 2 y podría pedir otro ayudante y se generaría otro ayudante aleatorio otro jugador 2 aleatorio que además además de tener parámetros parecidos tiene también cosas que afectan a Isaac y que no son de los ayudantes normales en fin un jaleo pero a mí personalmente me gusta sé que hay gente que no le gusta la idea porque ellos querían un jugador no 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 me la metáis doblada ellos querían un vale me la han metido doblada ellos querían un jugador 2 normal y corriente que fuese como otro Isaac básicamente en pantalla con sus propios parámetros y demás pero a mí esta idea la verdad es que me gusta me parece original el juego creo que no se no no creo que funcionase tan bien al fin y al cabo con el proceso de segundo jugador normal y corriente así que así que me parece una no sé me parece una forma original tengo muchas ganas de probarlo no sé si si llegaré wow no sé si llegaré a grabarlo porque mis vídeos a dobles suelen no me suele gustar como los hago no me siento yo muy cómodo grabándolos y no creo hacerlo muy bien así que no sé si llegaré a grabarlo pero pero me gustaría me gustaría hacerlo me gustaría grabarlo de nuevo un enemigo oscuro aquí menos curti han sido todos oscurillos y estamos llenos de explosivos por todas partes oh dios espero no morir aquí en realidad no debería pero con tanto explosivo bien bien eso está mejor ahora explotad seguid explotando lejos de mí y no me toquéis por favor en fin como decía tengo muchas ganas de probar el cooperativo seguramente sea algo muy diferente y probablemente una cosa curiosa es que probablemente no todas las partidas sean adecuadas para jugarlas en cooperativo si tienes pocos corazones normales pues no creo que sea tan buena idea que un amigo tuyo se una y te quite un corazón como si tienes un montón así que no sé cómo será eso habrá que probarlo pero confío en que en que marche bien y confío en que como pasó con el primer juego si ven que algo está descompensado si ven que algo es demasiado no sé poderoso o demasiado abusivo pues que lo ajusten y demás estaría bien sé que el primer juego aún podría usar más ajustes aún podría arreglar muchos más bugs y demás pero en fin como está desarrollado en flash pues no es muy ahora mismo no es muy básicamente es muy Macmillan creo que ha dicho que ya no tiene siquiera control sobre el código que hizo que ya no sabe qué narices hacer para para arreglar o para comprobar las cosas que hay así que con suerte el siguiente juego Reverse estará mejor en ese aspecto a veces tengo un poco de miedo de que se va de que se vaya a descontrolar digamos la cosa de que esté creciendo tanto estén intentando hacerlo tan grande y con tantas cosas que salga que salga oh dios no 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 esto oh dios esto está fatal en fin decía que esté creciendo tanto que salga mal y que finalmente termine volviéndose un poco contra ellos mismos que es un poco tengo un poco de miedo de eso porque es un poco lo que pasó con con la expansión de The Banding of Isaac Breath of the Lamb cuando jugué las primeras partidas tenía la sensación de que se les había descontrolado demasiado de que había tantas cosas que que era incluso más difícil subsistir que que no tenía que haberla instalado tan pronto que tenía que haber esperado no sé pero pero con suerte o sea por suerte perdón eso es o no por suerte esas cosas se fueron ¿sabéis qué? tomad una bomba por suerte esas cosas se fueron corrigiendo un poco con el tiempo fueron ajustando algunos enemigos y y haciendo algunos cambios pero en fin eh estoy divagando simplemente espero que que las cosas vayan bien con con Revert espero que de verdad cumpla y que esté tan guay como como espero que esté como como me imagino que estará vale oh venga he llevado otro golpe estúpido ahí ni siquiera había esa mosca en fin tengo que admitir que con este reto eh que me he sacado de la manga pensé que que me llegaría eh más lejos la verdad o sea pensé que me llegaría menos lejos ¿verdad? pensé que estaría muerto a la altura de las cavernas pero el tema es que he tenido mucha suerte en realidad por eso no estoy muerto he tenido la suerte de que de que se me ha permitido o por suerte he encontrado la habitación del item en todos los pisos supongo que eso puede cambiar en cualquier momento y por cierto la super codicia no sé muy bien ahora mismo si voy a salir vivo de esta oh venga debería saberme debería estar a salvo entre tus disparos vale me está viendo un montón de cabezas codiciosas no sé si saldré vivo de esta pero lo que sí que sé es que si salgo saldré sin dinero ni siquiera estoy oh dios viendo los disparos estoy intentando vale vale vamos bien pensé que les quedaría bien menos mal pensé que iban a tardar más en morir oh dios ha ido bastante mal no me gusta como ha ido pero en fin vamos a seguir adelante y tenemos cerebros reptadores vamos vale vamos a coger este cofre quítate de aquí y bueno eso nos ahorra una bomba supongo y tenemos un corazón puestizo aquí tenemos la máquina de donar sangre no la voy a utilizar así que vamos a reventarla y bueno eso nos permite recuperar un poco de vida por suerte vale vamos a seguir avanzando ahora mismo no sé muy bien hasta dónde me voy a llegar no lo tengo nada claro pero mis apuestas vale para empezar en este piso nos quedamos sin ítem aquí empieza a verse el reto gracias juego es lo que quería mostrar no sé por qué doy las gracias porque me puteen pero en fin en fin esto es lo que quería mostrar esto es en lo que consiste este reto ahora me quedo sin ítem tengo que pasar al siguiente piso así que vamos a utilizar la carta del diablo y y vamos a poner una bomba aquí vamos a ver si bien acércate a ver lo que lo que he puesto era una bomba no te metas en la pared y wow eso ha sido un poco raro pensé que iba a hacer el embiste de las tres de los tres niveles pero solo lo ha hecho en una dirección vale o sea solo lo ha hecho una vez o algo así me ha aparecido ahí vale segunda fase de la batalla así que deberíamos debería ir bien esto la pena es como digo que me dejo un ítem me dejo un ítem en el camino y eso es bastante malo vamos a continuar pero así son las reglas las reglas que yo mismo me oh no me he inventado para porque si vale no vale pensé que me iba a dar tiempo a matarlo y ahora si no puedo entrar ahí así que vámonos y tenemos una máquina traga perras no la voy a utilizar y voy a poner una bomba aquí sé que de nuevo es jugármela porque a lo mejor no veo la tienda a lo mejor llego al monstruo sin haber encontrado la tienda así que así que en fin mi apuesta actual es que no voy a pasar de este piso pero no sé quizá quizá pase quizá estoy quizá estoy siendo demasiado pesimista quizá confío demasiado poco en mi mismo que sorpresa verdad vale tenemos el mundo como aplico perdón como aplico esta carta si la utilizo veré como es el mundo y sabré a donde tengo que ir sabéis nueva regla no se permite utilizar el mundo sé que me estoy disparando en el pie aquí pero pero en fin es es wow eso es lo que quiero hacer o sea estoy intentando que esto sea un reto y parte de ese reto es no poder saber cómo funciona el o sea no poder saber cómo es el mapa no poder planear a dónde voy vale vale vamos a entrar aquí y vamos a a en fin el mapa el mapa solo nos indica dónde está la habitación secreta así que sabéis me voy a permitir recogerlo el mapa así vale no nos va a indicar dónde están los monstruos así que sin embargo sí que me va a indicar dónde no necesito entrar así que en fin eso sí me lo permito ahora mismo podría ir por arriba o hacia sabéis voy a ir por aquí y veremos lo que pasa vale mata eso mata eso mata eso bien bien tenemos otra llave ahí y en fin encontraremos la habitación del ítem en este sabéis voy a dejar ese entero no necesito matarlo wow ahora estoy jodido vale vamos a ver intenta oh dios el problema es que cuando esquivo las máscaras los corazones me esquivan a mí vale mata ese corazón porque vale ahora mata al otro por favor no 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 estoy no me gusta esto no me gusta este este sitio no me gustan estos enemigos les odio vale y wow 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 y acaba con este corazón gracias tenemos un corazón compostizo una bomba y el 2 de diamantes que voy a utilizar ahora mismo porque no sabéis voy a utilizar voy no voy a utilizar el mundo pero voy a seguir llevándolo por un motivo creo que si encuentro la habitación del ítem o sea en el momento que no quiera hacer nada más en el piso que ya haya ido a la tienda si es que quiero que haya encontrado la habitación secreta si es que quiero en la habitación del ítem que siempre quiero obviamente pues en ese momento me voy a permitir utilizar la habitación del mundo y sin embargo aquí estamos no hay no hay nada aquí no hay nada en este lado así que no 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 oh dios mierda vamos a entrar en el arcade ahora si me voy a permitir entrar no voy a donar sangre y voy a dar dinero por aquí voy a dar todo el dinero lo que sea esto si puedo permitirmelo así que y cojo corazones sin preocuparme de nada sin preocuparme de si solo necesito medio yo que se y una llave maestra porque si venga yo que se conseguir las lentillas me ha hecho descuidado ha hecho que ya no me importe nada vale no se si tengo algún tipo de meta aquí en principio mi idea era jugar hasta quedarme sin dinero pero no se si si eso se puede prolongar mucho creo que no porque al fin y al cabo me quedan ocho monedas ya así que a no ser que empiecen a salir no no va no voy a tardar mucho en fin llaves no necesito así que te las puedes ahorrar no necesito llaves para nada de hecho cualquier llave que coja ahora en este piso no me va a servir para nada así que dame cualquier otra cosa y en fin así creo que terminamos vamos a ver y si vale así que bomba para ti bomba para ti y en fin sé que podría haber aprovechado un poco más este dinero pero de nuevo no me apetece no me interesa así que en fin creo que está claro tenemos que subir hacia arriba cuando lleguemos a la parte inicial de la pantalla y una vez lo hagamos pues perdón podemos ir a la izquierda o podemos ir a la derecha en uno de los en el en cada extremo habrá una cosa en uno de los extremos bien sea el de la izquierda o el de la derecha estará el monstruo en el otro estará oh mierda dios mío dejadme tranquilo en el otro estará el oh no en el otro estará el 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 ítem dios porque no puedo porque no puedo quitarme los de encima en fin lo que puedo hacer por ahora es mientras no encuentre la la habitación del monstruo es volver a recoger aquellos corazones oh dios que quedaron allí abajo en el en la habitación del arcade así que lo voy a hacer eso sí que se me permite así que vamos a por ellos recojo uno recojo medio y recojo otro entero volveré volveré mientras siga sufriendo daños me gustaría no hacerlo de todas formas pero bueno vale vamos a seguir y vamos a voy a ir a la izquierda al principio la verdad hay el mismo número de posibilidades y hemos tenido suerte aquí está la habitación del ítem había como decía el mismo número de posibilidades de que hubiese cualquiera de las dos cosas así que en fin me alegro de haber encontrado la habitación del ítem con saltarme uno me basta y de todos modos estoy sufriendo daño aquí considerable vale vamos a abrir esto y vamos a ver que tenemos aquí corazones postizos vale de todos modos volveré a por los anteriores y tenemos la corona de espinas vamos a recogerla así haremos más daño lo cual está bien ahora mismo y voy a volver a por corazones siento todas estas vueltas como de costumbre oh dios porque hago eso porque no me coloco antes de ir para allá y no me refiero a drogarme me refiero a situarme en la parte apropiada de la pantalla vale vamos a recoger esto y con esto tenemos uno entero bien pues queda ir hacia la parte de más a la derecha de la zona superior del mapa así que así que vamos allá espero que no haya cosas muy peligrosas he entrado en la habitación secreta no estoy seguro si ha aparecido por el mapa o porque ha entrado probablemente haya aparecido por el mapa vale vamos a usar las cosas vamos a ver que es esto que es esto range up pues utilízalo probablemente haya aparecido por el mapa decía así que voy a poner una bomba y voy a entrar vamos a ver y si no había entrado son solo tres monedas pero hey son mis monedas mis tres monedas vale vamos a seguir y aquí tenemos una habitación dios mío no sé cómo no he sufrido daño ahí si debería debería haber sufrido daño o sea lo admito vale aquí sí que lo he sufrido en fin iba a decir una habitación en la que no debería sufrir daño pero hey ahí está vale vamos a entrar y luchamos contra mamá sinceramente ya os he dicho no esperaba llegar hasta aquí en este en este primer intento de este reto eh primer y último quizá quién sabe depende de lo que de lo que me digáis supongo que esperaré a publicar este vídeo antes de de volver a intentarlo por si acaso no os gusta y wow esto no me está gustando nada sigo diciendo que voy a morir aquí que voy a morir en este piso es sé que me quedan corazones en teoría suficientes no como como para deber pasar como para que tuviese que poder pasar pero no creo que lo consigas no sé no lo sé sé que habrá quien diga como no lo vas a conseguir pero oh dios no de verdad no creo que lo consiga eh pero en fin me parece divertido inventarse retos la verdad y sé que con el cheat engine se pueden se pueden hacer retos muy curiosos muy llamativos muy de todo pero pero es que no me gusta no 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 quiero hacerlo si no he conseguido todos los los logros ya sabéis lo que opino no quiero que eso influya en mi partida de esa manera así que no sé de todos modos supongo que debería informarme un poco sobre ello venga estamos a punto vale 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 me he librado bien vamos a recoger un corazón vamos a utilizar el libro y tenemos una píldora telepills con lo cual podríamos salir de aquí cosa que no voy a hacer y me llevo el mundo me llevo el mundo porque ahora sí que me va a servir utilizarla en los siguientes pisos al fin y al cabo así que vale se ha quedado parado esto se trata de una maldición XL porque si lo es puedes decírmelo dímelo no lo dejes caer no lo insinues dímelo es la pantalla rosa es la pantalla rosita así que vamos a ver que tenemos aquí pues no no es una XL así que no sé por qué se ha tomado tanto tiempo vamos a utilizar el mundo no era la XL era una maldición de la oscuridad acabo de despediciar el mundo me las daba yo muy feliz estaba yo muy contento de tener esa carta conmigo acabo de tirarla a la basura básicamente ¿por qué? ¿por qué lo he hecho? la he hecho de menos en fin ya sabéis cagada del día etcétera etcétera yo qué sé qué más da vamos a seguir intentando avanzar a pesar de todo vamos a ir en direcciones aleatorias ahora mismo puedo poner una bomba aquí puedo jugarme todo mi dinero en la máquina ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? vamos al fin y al cabo no lo voy a necesitar y no me importa subir mi velocidad al máximo y descontrolarme porque estoy descontrolado aunque vaya a cualquier otra velocidad así que en fin vamos a seguir avanzando vamos por aquí y tenemos un camino sin salida oh dios del que no sé si salré porque no tiene salida en fin vamos a intentar matar a estos enemigos la verdad me siento como que ahora mismo podría morir en cualquier momento y en el juego también o sea no soy nada optimista con respecto a esta partida me siento inseguro todo el tiempo y está está llegando ese punto en que debido a la velocidad que tengo me incrusto en las paredes así que tengo que tener cuidado con con eso vale vale bien vamos a darle a esto recogemos medio corazón y vamos hacia la izquierda tenemos un cofre con algo bueno quien sabe es el pulgar no puedo recogerlo vámonos tenemos que volver este camino ha sido una pérdida de tiempo básicamente así que vamos vamos en esta dirección y veremos lo que encontramos tenemos otro cofre otra llave moneda si tenemos un mendigo a este tío le voy a dar todo mi dinero y estaría genial que me soltase bueno la escalera iba a decir que me soltase algo oh dios de verdad me he chocado que me soltase que me soltase algo antes de morir iba a decir antes de irse o antes de quedarme sin dinero perdón pero pero en fin me ha soltado la escalera no está mal no puedo volar así que porque no no está mal lo que pasa que en el útero no hay no hay agujeros verdad es por favor que nadie haga una sucia broma con eso pero pero quiero decir no no le voy a dar mucho uso a la escalera así que en la catedral tampoco asumiendo que llegase cosa que no va a pasar así que no sé me quedo como estaba si me va si me sirviese para entrar por encima para subir para pasar por encima de los pinchos pues estaría genial pero vale un corazón puestizo para alargar mi agonía unos segundos más en fin tampoco ha servido de mucho este camino por los motivos expuestos así que vamos a yo que sé vamos hacia arriba wow tenemos un doppelganger vale vamos a matar a esos y ahora por favor doppelganger eso es eso es que tenemos aquí balls of steel desde luego algo que me será útil ahora mismo de nuevo para prolongar mi agonía vale por favor no no bien recogemos esto y habitación de pinchos así que el último puto camino por el que voy a ir es el camino por el que debí ir en un principio es una analogía de la vida vale tenemos el dos de tréboles lo utilizamos ya mismo sin motivo alguno y vamos vamos y vamos a oh no tenemos una biblioteca ahora que me doy cuenta así que entraré con mi exceso de llaves y y veremos si conseguimos vale más balls of steel quiero balls of steel y veremos si conseguimos el libro de las revelaciones iba a decir pero va a ser que no vamos a recoger estos para que no vuelvan a salir y demás y tal y cual que no nos importa da igual ahora ya no importa y vamos a wow calma relajaos relajaos por favor y vamos a seguir ahora ya no quiero ni hacer apuestas sabéis no sé cuándo voy a morir sé que pronto pero sé que en un periodo de 15 minutos desde aquí estaré muerto o algo pero yo que sé todos los vídeos de Isaac o casi todos pueden comenzar con esa frase de si estáis viendo este vídeo es que estoy muerto y se cumple casi siempre pero pero hoy ya no sé qué más pensar yo empecé este vídeo diciendo menudo reto más idiota me he inventado seguro que seguro que bueno seguro que no me lo he inventado eso para empezar seguro que ya lo ha hecho un montón de gente pero pero bueno menudo reto más tonto se me ha ocurrido seguro que no me duro ni 15 minutos jugando y aquí estoy en el útero así que en fin oh Dios de nuevo relajaos vale ahí tenemos al monstruo y dependiendo del monstruo que sea quizá no me vea tan preparado para pasármelo quizá me vea muerto así que así que de nuevo no sé qué pensar de de esta partida vamos bien o sea no sé qué pensar de mis posibilidades amigos hasta el final vamos a utilizarlo y vamos al monstruo con ellos y así su final llegará pronto y se trata de Skollex así que quizá salga vivo de esta sí porque Skollex no se caracteriza por ser el tío más wow es la versión grande de Skollex tampoco se caracteriza por ser el tío más peligroso del mundo pero hey más peligroso que su versión pequeña es y los amigos hasta el final están ayudando aunque están un poco descolocados están un poco confusos pero en fin han ayudado así que supongo que han cumplido su papel y ahora wow 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 tenemos que cumplir nosotros el nuestro ese salto ha estado muy poco espaciado con el anterior vale vamos no no bien esquivado no sé muy bien cómo pero hey no me quejo vale tira explosivos lejos de mí por favor y bien bien eso ha estado bien recuperamos un poco de vida cogemos la bola 8 con una caza que es la torre prefería el mundo que seguramente me fuese a bien me iba a ser útil ahora tenemos la maldición del perdido o sea con lo cual tenemos un piso pues más grande wow de lo habitual y por otro lado tenemos un doppelganger aquí así que vamos a ver si el cubo de carne lo mata bien genial vamos a ir por aquí abajo no creo que esté el bueno no lo sé no puedo saberlo vamos a entrar a la habitación secreta ahí tenemos una máquina del tarot vamos a darle un poquito no 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 cambies no llévate la foto gracias y bien no quiero trinkets tengo que llevarme la foto así que no me des trinkets dame en fin pues me voy me voy disgustado vamos a asomarnos aquí no se trata del sabéis por qué no vamos a intentar wow vamos a intentar salir con vida de aquí y dar la vuelta porque por aquí no era por aquí no debí imaginarlo debí saberlo wow es un momento si está abierta la puerta por qué no he escapado en fin ya para lo que nos queda pues mata a los enemigos y recoge ese corazón por si es lo que hay ahí mata a la mosca y esto podría haber ido mejor lo sé lo sé pero en fin al menos he recuperado un poco de vida contra todo pronóstico para arriba por qué no es supongo que wow supongo que hay más posibilidades hacia arriba vale por favor eso es eso es y voy a tener que llevarme el eternal heart por las ya sabéis las reglas una vez mate al monstruo no voy a poder volver hacia atrás a por él así que me siento muy estúpido siguiendo reglas que yo mismo me he inventado sé que llevo haciéndolo chorromil capítulos con lo de cambiar los ítems y demás pero me siento muy tonto ¿sabéis? no voy a entrar bueno sí necesito recuperar la vida así que voy a jugar un poco a ver si por lo menos recupero esos corazones me siento muy tonto como decía y sé que ya lo he hecho con lo de no con lo de tener que usar el dado todo el rato y demás pero pero en fin ahora mismo me siento incluso más tonto porque por lo menos aquello tenía un propósito que era conseguir las lentillas pero lo que estoy haciendo ahora no sé qué propósito puede tener no sé para qué puede servir así que así que en fin vamos a jugar un poco más y supongo que eso oh bien genial perfecto supongo para coger una llave porque tenía pocas ¿verdad? pero bueno no he perdido el temporal así que hijo de puta sabía que no debía hacer eso y sin embargo lo hice de todos modos este no es el camino así que vamos a dar la vuelta y por qué no en fin me da igual ahora mismo y por un lado que por otro así que vamos por aquí y esperemos que el monstruo oh dios no eso ha estado mal que el monstruo aparezca por aquí voy a perder mi corazón temporal en cualquier momento así que bueno recuperemos uno de estos y queda una habitación más y descubriremos perdido mi corazón temporal y descubriremos si el monstruo es por aquí si el monstruo es por aquí o por otro camino así que vamos bien bien vale y es un camino sin salida así que el monstruo está en la otra dirección en el corazón de mamá oh dios ya sí que me queda un montón por explorar aún estoy cansado estoy ya digo que esta partida no pretendía durar tanto pensé que pensé que iba a fracasar mucho antes vale vamos a si yo mismo me saboteo soy así soy así vamos a ver qué camino sigo ahora creo que hacia la izquierda tengo más posibilidad de no 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 por favor no es esto lo que quiero no no dos gurdes junior arrollándome no constantemente no es no es lo que quiero así que en fin mi nueva apuesta voy a morir en esta habitación me ha quitado un montón de estoy muerto genial perfecto maravilloso en fin ya sabéis chicos si os ha gustado esto por favor dadle a me gusta me ayuda a seguir y decidme qué queréis ver en The Binding of Isaac o si queréis The Binding of Isaac simplemente a lo mejor os habéis cansado eso es todo yo soy Pesanti gracias por verme y seguiremos intentando cosas aleatorias hasta la próxima vez chau 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 chau